Amigos, gran partida puede llegar a ser esta. Ahora sí que estamos un poco más rellenitos. El hechicero, ahora sí, el hechicero. Te vas a encontrar, vas a tener un gran encuentro con el terror de Guantánamo. Terror, ¿qué dicen? Junior, la antigua, Coco, el pescador. Junior, la antigua, Eduardo, el muertón. Le mandamos saludos al loma, el sometido. El loma, el sometido. ¿Sometido? Le agarraron las dominatrices. Amigos, saludos para Garcilaso, Viche, Huaco, Suleiman. ¡Lá, me troten! Salud, cagadores, y usted pelotudo. ¡Pietro Lazo! Está si voy defiende, ¿viste? Está si voy defiende. Es un gran defensor, es el abogado del diablo. Muy bien, Giorgi. Desarrollo. Medio horario te sirve, monstruo. Se autoconvence de algo. Que lance, ¿eh? Ya empezamos con los lanzas. Eso se fue. Y acá cayó un peón. Así como al descuido. Eso se fue. Bueno, te instalaron algo grosso. Un toquecito. Otro toquecito. Después un tocador, ¿eh? No hay casi, no hay casi, ¿eh? Siempre hay lances, ¿eh? Coma reciclados de caballo sin ir a ningún lado. ¿Y no comes? No, no tiene. No comió, ¿eh? Qué raro se juega acá. Qué raro se juega acá, este, Gandhi. Comer lo que hay que comer. Eso. Eso se va también. El terror de trabajar todo. Otro peón. Yo no sé por qué los cubanos tienen la costumbre de agarrar todas las piezas a la mano. Porque ponen alguna de arriba del tablero. Oh, y ahora te tenés que arrimar, ¿eh? Te tenés que arrimar al fuego. Llevate el cáncer. Llevate el cáncer. Y acá el terror está mejor. Mejor rey. ¿Tablas? Bueno, tablas, dice Gandhi, ¿eh? Mirá, pescó algo. Pescó algo. La pesca del bagre. No, me voy, me voy, me voy. Sigue comiendo. Mirá, se hizo una casita. Buscaba acá, ¿qué? A cualquier lado. Qué raro juega, amor. Tenés que ir con los peones acá. Mirá, 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 mirá. Gran final, amigo. Gran final. A ver si se aviva. A ver si se aviva. Otra vez ahí. Otra vez ahí. ¿Esto no se gana? ¿Esto no se gana? No sé si no se gana. Vamos, la buena. Ahora sí la buena. Ahora sí gana esto, aunque nadie te va peón. La buena, la buena. Esa es la buena, esa es la buena. Eso no importa. Lo que juegue no importa. Lo que juegue no importa. Sin jaque, sin jaque. Sin jaque, sin jaque. Vos no te preocupes, no te preocupes. No se aleja. Se tiene que alejar con la torre. Y acá, por ejemplo, ya al final es solo torre. ¿Sigue jugando hasta que uno se queda sin tiempo? Ah, sí, sí, sigue. Sí, ahí está. Sigue porque para algo está el tiempo, mi amigo. Para algo está el tiempo. Para algo está el tiempo. Igual lo que hay es jugar. Eso es lo que hay es jugar. Ahí va. Mete el rey para arriba. Un jaquecito y quedó matado. Un jaquecito y quedó matado. Mira el mate, mira el mate que le dieron. Se lo dije. Se no fue, se no fue, se no fue, se no fue. Ganó el terror, ganó el terror.